Entre los deportes mentales se encuentra el póker, por ejemplo, es un juego de cartas que se basa en el desarrollo de capacidades de análisis, control y valoración de escenarios y promueve la actividad cerebral y enseña a controlar emociones como es la ansiedad, el enojo, la frustración e incluso la euforia. De acuerdo a los estudios realizados, la práctica del póker ayuda a las personas a mejorar su rendimiento intelectual y como catalizador de las emociones tanto positivas como negativas, ayuda a controlar la toma inconsciente e irracional de decisiones y promueve el autocontrol de las personas. ¡Gracias!